Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, la mejor cerradura de remolque 2022, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el candado ideal para asegurar remolques, Master Lock 377 EURDAC. Master Lock 377 EURDAC es ideal para asegurar remolques, de hecho cuenta con un mecanismo de bloqueo avanzado que puede soportar varios intentos de selección y también efectos de palanca. Este modelo te da la tranquilidad porque pertenece a la casa de Master Lock, es una marca a la que puedes confiar con confianza, además con este candado es posible, además de remolques, asegurar camiones y furgonetas en movimiento. Este modelo te da la tranquilidad porque pertenece a la casa de Master Lock, es una marca a la que puedes confiar con confianza, además con este candado es posible, además de remolques asegurar camiones y furgonetas en movimiento. Asimismo cuenta con un cuerpo de zinc niquelado y resiste bien al óxido y la corrosión, por lo tanto esta cerradura demuestra robustez y una resistencia óptima a los intentos de robo. Además con su sistema simple e intuitivo podrás instalarlo y desintalarlo fácilmente. Como es habitual en top 3 si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video, tendrá todos los enlaces a los que puede hacer clip a su disposición. En tercer lugar seleccionamos la cerradura para remolque Tournac D0418. El Tournac D0418 es un exclusivo candado antivuelco para remolques que resiste el robo, la perforación y la palanca. Además tiene una rueda de trinquete que ofrece hasta 11 posiciones de bloqueo, lo que simplemente significa que este candado puede adaptarse a la mayoría de los remolques. Asimismo tienes la posibilidad de ajustar el tamaño según el tipo de tu remolque. Además esta cerradura está diseñada con un cuerpo de aluminio y una barra de bloqueo de acero resistente, de esta manera puedes usarlo durante mucho tiempo. Este Tournac D0418 viene con dos llaves por candado, así puedes tenerlo uno de ellos en tu vehículo y el otro en un lugar seguro para su almacenaje, como el carro de taller de tu garaje. Gracias a su forma única de grillete será imposible que este candado se salga de su remolque. En segundo lugar seleccionamos la cerradura de remolque de acero resistente Hi-Fi 7495. Con sus dimensiones universales este candado para remolque de acero resistente Hi-Fi ha sido fabricado por la mayoría de caravanas, remolques y similares. Este modelo se suministra con un arco de candado de disco de 70 milímetros de acero inoxidable endurecido, por lo tanto demuestra resistencia al óxido, la corrosión y diversas condiciones climáticas. Además presenta un acabado amarillo brillante que actúa como un disuasivo visual bastante claro para los ladrones que pasan. Además su bloqueo de enganche es muy seguro, de hecho se monta alrededor del enganche del remolque o caravana y se fija a una fuerte barra de acero de 70 milímetros, así podrás dormir tranquilo. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este vídeo. En primer lugar seleccionamos la cerradura para remolque Ash serie Husky. La Ash serie Husky es la mejor cerradura de remolque 2022 en nuestra comparación. Viene con un ajuste universal que se adapta fácilmente a todos los acopladores, tiene dos llaves, por lo tanto puedes guardar una en un lugar seguro. También se puede observar que esta cerradura presenta un diseño de trinquete, este consta de un total de 11 posiciones de bloqueos diferentes. De hecho es precisamente el gran número de posiciones de bloqueo lo que le da a este Ash serie Husky su capacidad para adaptarse mejor universalmente a varios tamaños de bolas de enganche, remolques y lengüetas. Además este candado para remolque tiene un acabado plateado brillante, esto tiene el efecto de disuadir a todos los criminales. Ahora lo que te invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clip en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal Top Test para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue Top Test, chau chau. ¡Gracias!